Ay, Chucky, mata, mata, mata Joder, mamá, yo tengo que meter la pizza Joder, macho, que es alto Sí, mamá Sí, mamá Hola, mamá, segunda Hola Pizza, pizza, pizza Toma ya Ahí, ya está, mamá Mira cómo ha metido el niño la pizza ¿Qué pasa, mamá? Madre mía ¿Qué has hecho? Mete la pizza Anda, anda, para eso y sacalo bien Sácalo Ahí, ¿no? Sácalo, hazlo bien ¿Y hazlo bien qué? Hazlo bien si sabes hacerlo bien Joder, mamá, me pone nervioso, coño ¿Así? No, ¿ahora qué le tienes que quitar? El plástico Vale Y a esto... Para, para, para A esto, ¿qué te tienes que hacer? Ay, Dios mío ¿Ponerle un papel, ¿eh? Pues, mamá Qué difícil me lo pones tú Tía, carajo, burro, ¿eh, Marco? Mamá, segunda No me chillen más Lo difícil que haces una pizza, mamá Ahora la temperatura ¿Ya? ¿Ves que te cuesta hacerlo bien? Claro Te cuesta lo mismo ¿Cuál? No me chillen más